Bueno amigos, gracias. Vamos a establecer contacto directo con la ciudad de Washington, en el distrito de Columbia, Washington, Estados Unidos, Washington, D.C. Allá se encuentra en misión oficial el director general de la Dirección General de Ingresos, el abogado Publio de Gracia. ¿Cómo está, director? Buen día. ¿Cómo está, don Guillermo Antonio Adames? También a a todos los que nos están escuchando, es un honor estar con ustedes. Oiga, ¿cómo está Washington? ¿Un frío? Sí, bastante frío. Me ha tocado acá a mí y a mi asesor un frío bastante rico. Que lo disfrute y que le vaya bien en esa misión oficial. Director, entremos en materia. Hoy la institución a su cargo es noticia porque el procurador de la administración, Ricardo González, ha dicho que la institución a su cargo. La DGI no puede publicar la lista de los contribuyentes morosos. Esto lo dijo el señor abogado Rigoberto González. Él dice que no es viable que la DGI pueda, en este caso, hacer pública la lista de las personas que son morosas porque se violaría el código fiscal, en este caso la ley 81, que tiene que ver con la protección de datos personales y el código de la familia. Adelante, director de la DGI. Sí, correcto. Nosotros hicimos una consulta al señor procurador porque hay diferentes, por diferentes motivos, principalmente, casualmente, por temas de casos de fraudación, casos relacionados con temas de morosidad, de cuál sería la vía correcta para poder comunicarnos con los contribuyentes que se encontraban en una situación de morosidad. Teníamos la intención, y todavía, porque creo que el procurador no toma en cuenta un artículo, pero es un tema más que todo jurídico, que vamos a volverle a preguntar, porque en la ley de las direcciones al ingreso se establece que luego de un año del intento de localizar al contribuyente en una situación de morosidad, la dirección tiene la capacidad de poder utilizar los medios correspondientes para poder notificar a los contribuyentes que se encuentran en esa situación. Pero es una historia en desarrollo, es importante también el comentario del señor procurador, que fue mi profesor de Derecho Constitucional, el profesor Rigoberto González, al cual le tengo un respeto y un cariño muy grande, por lo que nosotros como director quisimos hacer esa consulta principalmente para tomar las decisiones en la vía correcta, así que principalmente eso también está dentro de nuestra estrategia de reducir la morosidad, como ustedes, a veces la crítica positiva o negativa de que la dirección esté enviando correos electrónicos para recordarle a los contribuyentes sus pagos pendientes o bien animarlos a realizar pronto pago. Esa es la idea de seguir en esa constante comunicación con los contribuyentes que esperamos antes de dejar nuestra administración crear el buzón tributario para que todos los contribuyentes no tengan que recibir los correos electrónicos en su bandeja de correos electrónicos personal, sino en la bandeja de un buzón tributario, de un correo tributario donde, por ejemplo, Omega Estéreo va a tener no solamente su NIT, su información, sino también el correo correspondiente para ser notificados en ese en esa bandeja de todos los asuntos tributarios y que también podrían hacer en un futuro una notificación que daría como el tiempo correspondiente para estar debidamente comunicados. Así que estamos en ese esfuerzo tecnológico para garantizar, pero principalmente también como es nuestra siempre misión es también tratar los datos de los contribuyentes de manera confidencial sin hacer la publicidad que en este caso le correspondía a cualquier otra institución. La dirección del ingreso tiene que mantener un estricto tema relacionado con la confidencialidad de los datos en todo tipo de investigación, tanto de fraudación como en cualquier acto de morosidad o una acción coactiva de la dirección del del ingreso. Pero qué bueno que ustedes usted pues formuló la consulta al procurador de la administración de tal suerte de cumplir estrictamente con lo que establece la ley y la respuesta del señor procurador fue muy clara. Sin embargo, él también habló en la respuesta que su ministro que el código fiscal creo que el artículo 722 sólo le permite a la DGI la posibilidad de hacer público, de divulgar lo que se conoce como datos de carácter estadístico. Me amplía, señor director de la DGI, por favor. Por ejemplo, cuando nos preguntan los medios de comunicación cuál es la morosidad, cuántas personas deben, simplemente podríamos decir hay 20.000 contribuyentes en esta situación o en el rango entre 36.000 dólares hasta 100.000 dólares, hay tanta información relacionada a los temas relacionados con la factura electrónica. En fin, son datos que simplemente pueden ser estadísticos, más no, como bien mencionó el procurador, aunque tenemos nuestra, una duda que vamos a volver a preguntar en relación con un artículo que consideramos que no toma en cuenta el procurador, vamos a hacer una consulta para poder tener una respuesta un poco más concreta, no solamente para esta administración, para futuras administraciones, para que el Estado panameño siga manejándose de acuerdo a estricto derecho o bien en un futuro los diputados o las autoridades correspondientes hacer las modificaciones para que el Estado panameño y el Tesoro Nacional pueda garantizar que se pueda cobrar los tributos nacionales en la República de Panamá. Y por esa línea, ¿de cuánto es la morosidad? Mira, principalmente la morosidad, Camila, que existe actualmente en la Dirección General de Ingresos, se levanta principalmente en dos temas y fue parte también de la acción de pronto pago, el impuesto de inmuebles y el impuesto relacionado con la tasa única. Eso aproximadamente representa entre un 58% y 62% de la mora en la Dirección General de Ingresos, por eso la acción de motivar el pronto pago del 25% que venció el 30 de noviembre para crear una cultura de cumplimiento principalmente en esos tributos, aunque también puedo adelantarte que la idea también del impuesto de sociedad de tasa única, que es un impuesto alto, es un impuesto con una morosidad alta, es producto de muchas sociedades suspendidas y también sociedades que muchas personas han dejado de utilizarla como un vehículo, simplemente la han abandonado y se crea una morosidad ficticia. En el caso de los bienes inmuebles también estamos en ese proceso permanente para que los contribuyentes puedan aprovechar las diferentes opciones relacionadas, por ejemplo, con patrimonio familiar o vivienda única principal, que hasta 120 mil dólares no deben pagar los impuestos, es por encima de los 120 mil dólares, pero hay contribuyentes que aún no han aprovechado esa opción que inició en el año 2018, que que baja significativamente el monto, baja significativamente el monto y además también reduce los ingresos al estado de Panamá, ha tenido un impacto importante en los últimos años, hemos visto y hemos hecho estudios tributarios que eso ha provocado una disminución del pago del impuesto de inmuebles, pero también hay otras fincas, por ejemplo, puedo mencionar en casas de playa, casas de montaña, que muchas veces los contribuyentes no realizan la actualización de su valor catastral y provocando también un dato ficticio que muchas veces al final, cuando el contribuyente va a vender la casa o va a hacer un traspaso, se encuentra que debe actualizar los datos de ANATI y eso aumenta el valor del impuesto a pagar, recordándole a los contribuyentes que la actualización, perdón, los datos que utiliza la dirección al ingreso relacionados con los impuestos de inmuebles, se produce desde la Autoridad Nacional de Tierra, nosotros simplemente lo cobramos y es allí donde deben actualizar los datos que se actualiza de manera automática en el sistema de intercambios. Director de la DGI, Julio de Gracia, volviendo al tema este que nos ocupa, leí también que en cuanto a la consulta que usted elevó al procurador de la administración, fue muy preciso en señalar que no se puede revelar la información contenida pues en las declaraciones juradas de renta, pero él menciona tangencialmente el código de la familia, hablemos un poquito acerca de eso. Bueno, principalmente ahí estamos entrando en otras temas, principalmente para la protección de los datos, hay que recordar que vivimos un mundo ahora mismo más interconectados y que los datos se deben explotar de una manera ética, evidentemente los datos nos ayudan mucho para hacer, para facilitar no solamente nuestra vida, sino también que el Estado pueda tener una mejor administración y disposición de los recursos, por lo que entiendo que el procurador lo que buscaba era principalmente avanzar en esos temas, por ejemplo, y para efectos de temas de familia, cuando muchas veces nosotros recibimos oficios de los juzgados de familia solicitándonos información de rentas de, por ejemplo, una disputa de alimentos, donde nosotros, la autoridad competente, allí sí sería el juzgado, ellos sí pudiésemos compartir la información como lo establece la ley, porque solamente la dirección de eso puede compartir información con autoridad competente debidamente determinada en el código fiscal o en el código judicial o las leyes de la república de panamá, para que la dirección de eso pueda compartir de manera confidencial y únicamente con esas autoridades para la determinación de un proceso, ya sea de familia, penal, civil, o cualquier otro que tenga relevancia y que esté determinado en las leyes panales. Estamos platicando esta mañana con el procurador, perdón, con el director general de ingresos, el abogado Julio de Gracia, nos da mucho gusto poder llevar la opinión de tan alta autoridad sobre lo que es la situación actual en materia de recolección de impuestos. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Estamos esta mañana entrevistando al director general de ingresos, el abogado Julio de Gracia. Él se encuentra en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos de América, en una misión oficial y somos muy agradecidos de que nos haya dado parte de su tiempo para platicarles a ustedes a nivel nacional e internacional acerca de la realidad de la institución tan importante que él tiene bajo su mando. Camila, adelante. Bueno, un detalle antes de entrar en lo de la facturación electrónica, hablábamos al final del bloque pasado de morosidad. ¿Cuánto de esa morosidad es de niveles altos de ingresos, o sea, por miles de dólares, por cientos de miles de dólares, o por lo menos por trescientos mil o más, que es el que está clasificado como un delito? Es importante hacer un poquito de docencia. No porque estés en un estado de morosidad, estés defraudando. La defraudación es cuando lo haces con la intención de engañar al Estado, es decir, con dolo. Evadir, ¿no? O evadir. Por ejemplo, dejar de pagar una renta o estar omiso es muy diferente a declarar la renta, pero no presentar la información correspondiente o declarar de una manera incorrecta, o bien cuando haces una venta de un inmueble, dices que supuestamente lo compraste por tanto y al final recibes otra cantidad. Por lo tanto, eso es principalmente la diferencia entre la morosidad y la defraudación fiscal o la evasión fiscal. Porque, director, usted se encuentra en la... ¿Cuántos casos de morosidad por 300 mil dólares? Porque 300 mil dólares sí es otro nivel. Es muy difícil accidentalmente, pienso yo, es muy difícil accidentalmente no deber 300 mil dólares. El dato concreto no lo recuerdo en estos momentos. No hay una cantidad tan alta de morosidad de esa manera. Hay mucha especulación siempre de que si los grandes contribuyentes cumplen sus obligaciones, los grandes contribuyentes cumplen y tenemos una oficina nueva encargada de los 300 y tantos grandes contribuyentes y hay un cumplimiento bastante alto de estas personas o de estas empresas. Por lo tanto, regularmente la morosidad, como te dije, está rondando principalmente 350 mil dólares y 200 mil dólares relacionadas regularmente con morosidades de impuestos de inmuebles. Eso que, como te representan entre un 58 y 62 por ciento inmueble y tasa única. Los otros se dividen en renta, en ITVMS algunos, porque en el caso del tema del ITVMS tenemos el reto, ahí sí, la evasión fiscal o la no declaración de los informes relacionados con los ITVMS. Pero eso quizá lo vayamos a hablar cuando más me mencionó el tema de la factura electrónica, que nos debe ayudar a reducir el incumplimiento de, en el caso del ITVMS, donde sí hay un importante reto en la administración tributaria y que esperamos dejar para que la futura administración pueda mejorar el cumplimiento del ITVMS. Ok, ahora en la facturación electrónica pronto inicia, pronto deben iniciar, he visto que se le dicen los profesionales, pero ¿quiénes entran ahí? O sea, ¿quiénes ahora van a tener que comenzar a implementar la facturación electrónica y desde cuándo? De las profesiones liberales, estás hablando, ¿no? Es correcto, la profesora en las leyes liberales. Mira, el tema radica en el año 2021, se publicó, se debatió y se publicó la ley relacionada con el nuevo método de facturación en la República de Panamá, que es la factura electrónica. En esa ley establecimos que habían actividades que estaban exceptuadas del uso del equipo fiscal, pero encontramos también que personas pensaban que estaban exceptuadas de pagar el ITVMS. Había una baja cultura en ese tema, porque pensaban que no estaban, solamente estaban, no estaban obligadas a cumplir con el ITVMS porque estaban exceptuadas del uso del equipo fiscal y que en ese momento podrían utilizar la factura de papel, por llamarlo así, la libreta. Dentro de ese calendario establecimos, ustedes han visto que recientemente los bancos le comienzan a llevar, llegar información a sus correos de una factura diciéndole, oye, tanta plata, y la gente queda pensando, oye, pero yo no le he pagado al banco nada. Pero sí le has pagado al banco, pero que antes no te dabas cuenta, porque cuando hacías una transacción te cobraban un manejo, y por ese manejo te cobraban un 7%, y allí entonces no tenían la factura del conocimiento. Ahora los bancos están obligados a comunicar o a facturar electrónicamente ese un ejemplo. El caso de mis colegas abogados, los médicos, los arquitectos, ingenieros, contadores, comunicadores, etcétera, 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 tenemos la obligación en este momento de facturar, pero con cualquier método que nosotros dispongamos, pero obligado, por decir así, el utilizar la factura a través de la libreta. ¿Qué hemos hecho? Que hemos dejado ese último renglón de obligación o entrada de uso de la factura electrónica para inicios del próximo año. Recientemente el presidente conversó conmigo, tuvimos una conversación para, y él me dijo, oye, Pulio, ¿por qué no buscamos un mecanismo para seguir educando a los contribuyentes en el uso de la factura electrónica? Así que, el presidente, vamos a ver de qué manera pudiésemos crear, y estamos estableciendo al inicio del próximo año unas ferias que iniciaron ya en Boca de Toro, el día de ayer, para que los proveedores autorizados, calificados y también la dirección al ingreso, puede educar al contribuyente. Como bien lo dijiste, Camila, muchas veces los contribuyentes no es que no quieran cumplir sus obligaciones, sino desconocen, por lo que la primera etapa para que esto sea exitoso es la educación, enseñarles, etcétera, etcétera. Así que vamos a iniciar un proceso de educación a partir del próximo año, principalmente para que los profesionales que están pendientes de entrar puedan utilizar principalmente el facturador gratuito, que puede facturar hasta 500 facturas mensuales gratuitamente. No te cuesta ni un dólar eso a través de tus teléfonos o de tu computadora. ¿Y después de los 500? Después son 500 facturas mensuales. Regularmente un abogado, un arquitecto, un ingeniero, un médico, no genera más de 500 facturas mensuales. El que tenga, por ejemplo, también menos de 36 mil dólares declarados puede emitir las facturas electrónicas gratuitas a través de nuestro sistema cuantas veces quieras. Después de los 500, tienes más de 500 facturas mensuales, tienes la posibilidad de contratar un proveedor autorizado calificado, que a la fecha hay 20 que ya hemos autorizado, cumpliendo con las formalidades de que establece la ley, las fianzas, etcétera, etcétera. Evidentemente estas empresas que han sido calificadas por la Dirección General de Ingresos, tienen un complemento y una facilidad para darle mejores servicios a los contribuyentes que deseen utilizar la factura electrónica, porque los ayuda en su programación, en sus inventarios, en fin. Esto tiene una bondad más allá del cumplimiento tributario, que yo invito a los contribuyentes obligados a que puedan conocer en nuestra página web, de manera transparente, están todas las empresas que ustedes, que están calificadas como proveedor calificado de la Dirección General de Ingresos y que puedan aprovechar la factura electrónica. Rueda. Pagar impuestos no es una actividad rutinaria y propia de las personas. ¿Cómo hacemos para que el gran público tenga acceso real y verdadero y que nadie defraude al fisco por ignorancia? ¿Cómo está, don Rubén? Mire, al final es un tema que la Administración Tributaria y el mismo Estado tienen que también, quizás ya escribiendo mis recomendaciones para el futuro, hay que ordenar el Código Fiscal. Yo soy de la teoría que hay que hacer una reforma tributaria y la reforma tributaria no significa que haya necesariamente que aumentar impuestos, porque yo creo que lo que hay que es reducir las excepciones y los beneficios fiscales, que erosionan de una manera grande a la base fiscal. Por lo que yo creo que hay que primero ordenar, hacerlo más fácil, como estamos tratando de dejar, con un proceso de modernización que lo hacemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenemos un avance importante, hay una nueva infraestructura de la dirección al ingreso, va a haber inteligencia artificial, va a haber trazabilidad, utilizando casualmente los datos generados por el ITAX o la factura electrónica, lo que al final, don Rubén, va a ayudar a que el contribuyente, por ejemplo, en enero, el 2 de enero, le llega a su correo, señor Rubén Murgas, usted, según la información que maneja la dirección al ingreso de los gastos y sus ingresos, usted debe declarar lo siguiente, se lo presentamos, usted puede poner un clic si está de acuerdo o no, para que pueda ser modificada esa declaración de renta. Eso es lo que aspiramos en los próximos años y que debe continuar la próxima administración explotando los datos, no solamente del ITAX, sino también de la factura electrónica que nos va a ayudar grandemente y evitar esos enredos de los papeles que llevar a nuestros profesionales que nos ayuden a hacer eso. Probablemente me han preguntado, oye, ¿y los contadores cómo van a quedar en eso? Hay una evolución en el mundo en relación con las profesionales liberales, a vosotros, los abogados, contadores, que tenemos que prepararnos al uso de la tecnología y a la cuarta revolución industrial. Es un debate, no fácil, porque también tenemos que desaprender y aprender para que podamos aprovechar la tecnología y tenemos que de alguna manera siempre el Estado de facilitar ese cumplimiento, como usted lo dice, don Rubén, que el Estado pueda recibir lo que necesita o merece o lo que establece en la ley para que se use de una manera correcta, evidentemente a través del presupuesto del general de la nación. Así que es un proceso que estamos haciendo y que esperamos que siga evolucionando. Usted, aunque no nos hemos dado cuenta, la DGI ha pasado en los últimos 25 o 30 años, una aclaración es de papel, luego en disquet, luego en CD, ahora es a través del ITAX y así poco a poco va evolucionando la administración tributaria. Para el punto de vista del que busca el servicio, ¿qué va a cambiar? O sea, yo voy al médico, ¿qué va a ser diferente de mi lado? En relación con la factura electrónica. Ajá. A partir del, o sea, voy al médico el 2 de enero, me duele la barriga, voy al médico. Mira, cuando llegas al médico, y es un tema de cultura también, mi papá es médico y a veces también yo lo he tratado de educar y decir, tú no puedes dar un recibo. El recibo no es una factura. Ah, no, págame a través de YAPI o págame a través de tal cosa, o sea, tenemos que cambiar también, ¿no? Esa cultura de, de, no quiero hablar de, de evasión, sino más bien una cultura de, de cómo tenemos que ordenar nuestras cosas. Entonces, cuando uno va al médico, Camila va al médico a atenderse con el gastro, el gastro de repente te atiende, te emite tal cosa, mira, la consulta son cincuenta dólares. Tú le tienes que pagar los cincuenta dólares y tú debes exigirle tu factura, como lo haces desde ya. Entonces, pero ahora, ¿qué va a pasar? El médico, la secretaria, le va a decir, ¿usted quiere la factura impresa o la quiere en su correo electrónico? Esa es la posibilidad que ahora vas a tener. Evidentemente somos una generación que debemos aspirar a utilizar menos papel y yo aspiraría a que, ah, no, mándamela por correo en vez de imprimirme. Pero tienes el derecho aún de solicitar la impresión o ambas, que te la imprima y que te la envíen por correo. Evidentemente tú, y yo siempre le he recomendado a las personas, créate un correo adicional que diga Camila Facturas arroba gmail.com, ahí te va a llegar toda tu factura y a final del año puedes llegar a una mejor contabilidad y, pero igualmente, también en la factura electrónica tienes también todos tus datos. Cuando en el caso del médico vas a generar, vas a tener un una plataforma donde vas a observar cuántas facturas emitiste, cuánto dinero debería pagar a la dirección al ingreso y cuánto dinero vas a disponer de tus. Un comentario que he visto por parte de médicos y abogados es que esto va a acabar con la privacidad de la gente porque ahora la DGI va a saber de qué te enfermaste. O sea, qué tanto detalle va en esa factura. En la DGI va a decir todas, cualquier, todo lo que hice en el médico, mi condición es nada, eso va a estar ahí. Eso a la dirección a la dirección no le interesa eso. A la dirección le interesa que Camila fue, pagó y que Camila al final puede solicitar la devolución de esos impuestos pagados por gastos médicos. Eso es lo que necesitamos saber. No nos interesa si Camila fue por un dolor de barriga. Nos interesa que Camila fue atendida y que le pagó al médico y que Camila puede utilizar cuando ella decida o necesite contra el seguro o contra la dirección al ingreso de la devolución de los impuestos relacionados con los gastos médicos. No nos interesa si yo como abogado atendía al señor de ayer de la Ricardo J. Alfaro porque estaba en medio de una situación de investigación penal por asesinato. No, eso no nos interesa, sino que simplemente el señor Rubén atendió como abogado a X persona y esa persona simplemente recibió servicios legales. Eso es lo que nos interesa saber y también también existe la posibilidad de que oye yo no quiero que me pongas mi nombre, pongas consumidor final. Es el derecho que tiene el contribuyente y también de la persona que está emitiendo la factura. Simplemente que quede la constancia de que hubo un pago. Exactamente eso y exactamente eso es lo que necesitamos saber. Lo demás no nos interesa saber. Eso queda a discreción de si yo quiero dar un dato o no. No hay ningún tipo de obligación de poner esa información. Gustavo habló de educación, yo hablo de docencia. Al final del día es lo mismo, es nuestra misión. Además de en el tema de las profesiones liberales, además de los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los abogados, ¿qué otras profesiones encajan ahí dentro nada más para efecto de alertar a la audiencia director de la DGI? Todos los que brindamos servicios se entiende por profesión liberal. Lo que no necesitamos un aviso de operación para poder ejercer nuestra profesión. Por eso estoy en discrepo con la presidenta del Colegio Nacional de Abogados que indica que hay una inconstitucionalidad porque no se le deben cobrar tasas ni impuestos a los profesionales. Aquí no estamos cobrando a través de la factura electrónica ni una tasa ni ningún impuesto. Lo que estamos haciendo es simplemente lo que es correcto desde 1976, no me equivoco, que es a emitir la documentación correspondiente por los servicios prestados o los ingresos que recibe. Es simple. Aquí no estamos haciendo, no estamos elevando ningún impuesto, ni creando ni una carga. Simplemente es el método de facturación que en vez de ser de en papel, ahora sería a través de la tecnología. Por eso no coincido con la presidenta del Colegio Nacional de Abogados con el de Viva. Oiga, director, yo sé que usted está ocupado en Washington, tiene una misión que cumplir, tiene compromiso. Le voy a pedir unos minutitos más porque ¿sabe qué? Me gustaría que nos diga de qué se trata su participación en Washington y cuál es su misión y objetivo, ¿sí? Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Regresamos a En Perspectiva y conectamos nuevamente con Washington DC, donde se encuentra el señor abogado Pulio de Graza, que es el director de la Dirección General de Ingresos, DGI. Oiga, dos preguntas y lo soltamos ya, señor director. Uno, el cómo marcha el tema del pronto pago que ustedes han propuesto. Y la pregunta, ¿cómo les fue? ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál fue? Y la otra es, ¿qué hace usted en Washington? ¿Qué tipo de misión oficial está llevando a cabo? Si se puede, ¿no? Por supuesto. Claro, claro, claro. El tema del pronto pago era, como lo manifesté al inicio, tenían la idea de promover o motivar y reconocer al contribuyente que cumple de manera voluntaria y a tiempo el impuesto de inmuebles y el impuesto de tasa única. Son los dos impuestos que promovimos el 25 por ciento si pagabas adelantado el año 2024, el impuesto de inmuebles y el impuesto relacionado con las tasas. La pregunta es, ¿qué tal la acogida que tuvo? ¿Cómo fue? Estuvo una buena acogida al punto que recabamos casi 100 millones de dólares en impuesto inmueble y también de inmueble y en tasa única fueron como 60 millones de dólares y también incluye la amnistía, que la amnistía sí está extendida hasta el 30 de diciembre, más no el pronto pago, pero en la ley Pontalía que hemos denominado hasta el 30 de noviembre recaudado, redondeado 100 millones de dólares. A la fecha ya lleva como 105, 106 millones de dólares en recaudación, lo que ha elevado la recaudación en los últimos meses. Evidentemente también los ingresos que mientras estuvo vigente el contrato de dinero a Panamá también se recibió, es decir, en noviembre cerramos con un superávit, la recaudación. Pero no es artificial, o sea, eso no va a afectar la recaudación del otro año, o sea, el otro año no va a haber un hueco por la gente que pagó este año. Definitivamente sí, es un sacrificio, pero como adelantamos 60 y un sacrificio como de 10, 12 millones de dólares, pero lo que queremos es promover, pero igual de enero a abril del próximo año hay un pronto pago establecido en la ley de 15 por ciento, es decir, que si no pudiste aprovechar el beneficio de adelantar de enero a abril, tienes un 15 por ciento del pago de la totalidad del año. Eso se hizo el año pasado, se hacía en años anteriores, para las anteras de enero y febrero, ahora extendimos de enero a abril, para que los contribuyentes puedan pagar todo el impuesto de inmuebles, que como ustedes sabrán, puedes pagarlo en tres partidas durante los cuatro, durante cuatro cuatrimestrales, durante el año. Sí tiene un reto, pero evidentemente lo que buscamos es mecanismo también, Camila, de promover el buen cumplidor. Es más, mucha gente que está en morosidad aprovechó también este pago. Entonces tiene su tiene su su balance, ¿no? Y queríamos ver qué tal nos iba en ese tema. Definitivamente nosotros mismos tenemos que hacer acciones para el próximo año, antes de los seis meses de los seis meses que nos quedan, para promover y potenciar y estar de acuerdo al presupuesto, que como ustedes saben, está una discusión en ya en el ya pronto en el Consejo de Gabinete, que se ha llevado a la Asamblea Nacional de Diputados. Pero sí se va a llevar, sí se va a llevar el presupuesto. Sí, 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 ya es el presupuesto, ya hay un borrador de este. Y pronto, porque la otra semana es Navidad. Y después hay un reto. Tenemos ese reto, no hay el el las circunstancias cambiaron, no solamente el tema de la mina, hay un impacto definitivamente en el futuro y seríamos no seríamos responsables si no se tratara el presupuesto y se hicieran los recortes correspondientes. ¿Y va a haber un recorte real? Según lo que yo hice. Oiga, es una discusión que pasa igual a cuál es la Asamblea. Será juicioso que se tome en consideración eso, director, por las tensiones que estamos viviendo, obviamente, por los acontecimientos, etcétera. Oiga, le he preguntado, usted está en Washington, ¿qué nos dice acerca? ¿Por qué está usted en Washington trabajando? Dicho sea de paso, no está paseando. ¿A qué obedece su presencia en esa ciudad? Sí, estamos en Washington junto con el licenciado Ricardo Solís, quien vamos a hacer. ¿Qué cargo ocupa él? ¿Qué cargo ocupa él? Él es asesor para asuntos de defraudación fiscal. Ok. Estamos actualmente invitados por el IRS, principalmente la unidad de investigación criminal. El comisionado Lee nos va a recibir el día de hoy junto a su equipo para ponernos al día de diferentes investigaciones que llevamos en conjunto, principalmente de asuntos de interés de ambas partes. Es un hecho que hemos compartido de que hay varias investigaciones en curso de montos importantes, como montos no tan importantes, que llevamos en cooperación no solamente con los Estados Unidos, sino también con otros países. Igualmente, también estamos fortaleciendo esa cooperación y también la preparación de nuestros funcionarios para la investigación relacionada con delitos procedentes de delitos tributarios. Va a ser una importante reunión, es a la una de la tarde del día de hoy, que nos va a recibir el comisionado y su equipo, junto con el enlace de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, quien ha promovido esta comunicación para que podamos seguir avanzando, porque el delito relacionado con temas tributarios tiene diferentes aristas. El que evade probablemente esté en una situación de otro tipo de delitos de blanqueo de capitales, de tráfico de diferentes temas. En fin, entonces Panamá se ha puesto al día o trata de dejar también a la próxima administración una administración tributaria fortalecida en una en sus capacidades y también en las relaciones con nuestros pares para seguir avanzando en esos delitos que no solamente son locales, sino que impactan a nivel mundial. Así que Panamá ha avanzado de manera grande en estos temas y Panamá va a demostrar sus capacidades y su compromiso con la investigación relacionada con este tipo de delitos, tanto locales como a nivel global. Director General de Ingresos, Julio de Gracia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, que tenga una excelente misión que cumplir, que se consolide en lazos con una institución tan poderosa como es el IRS, el Internal Revenue de los Estados Unidos de América y, bueno, de vuelta a la patria a cumplir después con sus funciones. Que tenga buen día. Hasta luego, gracias a ustedes. Saludos Camila, don Rubén. Gracias. Amigos, hablando del plano local, ayer tuve la amarga experiencia de que estaba de regreso al país, pues estaba fuera de la patria, de la patria lastimada, como digo, ¿no? Y fui parte de los afectados por un daño técnico que hubo en los, en el sistema de radar, de todos los radares del país, todos los radares del país se cayeron, sin excepción, todos los aeropuertos quedaron sin radares y en consecuencia los vuelos se tuvieron que posponer, tanto los de llegada como los de salida. Yo me encontraba en un país vecino y trajo como consecuencia eso que, por lo menos en mi caso, se pospuso por más de dos horas el abordaje, pero no únicamente eso, sino que me imagino que lo que estaba en Panamá le ocurrió lo mismo. Sin embargo, cuando íbamos aquí al Aeropuerto Internacional de Tucumán, tuvimos que quedarnos dentro del avión casi una hora y media porque no había, voy a ponerlo coloquialmente, no había estacionamiento para el avión de nosotros y estoy seguro que otros aviones también, ¿por qué? Porque se alteró totalmente eso. Mi pregunta es la siguiente, y me confieso que soy neófito en el tema, soy lego en la materia. Esto tiene un impacto económico de imagen y de muchas cosas, local e internacionalmente. ¿Qué tal si la Dirección de Aeronáutica Civil inicia los trámites para comprar un sistema de backup, se dice en inglés, de repuesto para evitar esto? Porque, ¿saben qué? Puede traer o provocar también tragedias, porque todos los vuelos, por ejemplo, en el vuelo que venía, las personas que tenían que hacer conexiones, que era la mayoría, y eso me duele, y debo decirlo, la mayoría de los que venían en ese vuelo, que era un vuelo que estaba lleno, un mínimo de ellos se quedaron en Paraná, la mayoría estaba nada más de paso. Entonces, esas personas estaban en alguna forma, se comportaron muy bien, muy decentes, pero se veía la desesperación, la angustia de perder un vuelo por una parte y por la otra, el hecho de no llegar a su destino, los que tenían compromisos diversos, etcétera, aunque se vean a sus familias a tiempo. Entonces, esta tragedia tecnológica, a mi juicio, y repito, si hay opinión en contrario, que tenga más conocimiento que yo, poner un sistema de backup, de respaldo, para que el sistema de radares nuestros no vuelva a tener este tipo de situaciones y colapsa, porque es natural, todo lo que es hecho por el hombre tiene un momento en el cual falla, pero es que este es un fallo demasiado grande, con repercusiones internacionales que ustedes no se imaginan. Así que, la pongo ahí nada más, las molestias, es nada comparado con las repercusiones que esto tiene a nivel nacional e internacional. Altera totalmente a los pasajeros, tanto de llegada al país, como de salida del país. Entonces, es una cuestión de ser más pragmático. Y que la gente se merece una explicación, no sé si la explicación se dio, pero la comunicación es importante en esos casos. En este caso, en el vuelo que yo venía, el capitán sí fue muy preciso y me pareció muy bien que él explicara que se trataba de un problema técnico en los radares, que estaban todos los radares de Panamá se cayeron al unísono. Aeronáutica civil o el aeropuerto de Tucumán, no sé quién tiene que brindar una explicación. Claro, un comunicado oficial explicando, dando explicaciones, porque eso es parte de la... No sé si se ha hecho, no me consta, pero es importante. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.